Sintzi Mandela, militante anti-apartheid e hija menor de Nelson Mandela, el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica, murió a los 59 años en un hospital de Johannesburgo. En un comunicado, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa presentó sus sinceras condolencias a la familia Mandela y se declaró profundamente entristecido por la muerte de Sintzi Naboto Mandela. Las causas de su fallecimiento no fueron precisadas. Actualmente era embajadora en Dinamarca. Gracias por ver el video.